Bueno, 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 bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a GTA V Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer, vamos a llevar a cabo un pequeño experimento Un experimento social que está muy en moda últimamente en Youtube ¡NOOOOOO! Y vamos a hacer básicamente lo siguiente Vamos a recorrer el camino desde el garaje hasta nuestra, hasta, o sea, desde nuestro garaje hasta el aeropuerto Pero vamos a hacerlo en dos veces La primera vez vamos a hacerlo al estilo GTA, es decir, yendo, conduciendo sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de problema, exaltando los semáforos y demás Pero la segunda vez lo vamos a hacer en condiciones de la, digamos, de la más estricta legalidad Es decir, vamos a respetar los semáforos en rojo, vamos a respetar todas las señales Así que incluso respetaremos los límites de velocidad Con lo cual vamos a ver la diferencia entre conducir al estilo GTA y conducir en la vida real Así que en 3, 2, 1, salimos para allí Y la primera vez, evidentemente, tal y como podéis apreciar, lo vamos a hacer al estilo bestia Es decir, al estilo, me la suman las normas No quiero hacer ningún tipo de ceda al paso, ni de stop, ni de nada Porque yo soy el rey de la carretera y no tenéis por qué decirme que no Así que vamos a ello, vamos a ver si podemos conducir de la manera más eficiente posible también Que esa es otra, para no perder muchos segundos en choques y demás Pero bueno, yo calculo que el camino hasta el aeropuerto al estilo bestia, digamos No debería tardar más de minuto y medio O incluso entre un minuto y un minuto y medio Lo comprobaremos ahora, pero yo creo que más o menos ese sería el rango De tiempo que tardaríamos en llegar hasta el aeropuerto Entiendo el aeropuerto dentro del aeropuerto, ¿vale? Como si fuéramos a coger un yeto o algo así Y luego realmente a la hora de hacer la segunda parte Es decir, respetando todas las señales ¡Hostia! Vaya, hostia nos ha dado Respetando todas las señales y demás Yo creo que, pues igual 5 minutos ya nos lleva, ¿eh? Por lo menos Porque realmente los semáforos del juego tardan mucho en ponerse ¡Uy! ¡Qué penita! No me esperaba eso Los semáforos del juego tardan mucho en ponerse en verde Así que... Veremos, veremos Y fijaos que encima con ese choque que nos ha dado el coche Y encima el choque este de aquí Como que hemos perdido tiempo Vale, 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 venga, venga, venga Entramos en el garaje Ahí, bueno, vamos a dejarlo aquí ¿Vale? ¡Punto! Aquí, paramos el... Paramos el cronómetro Y ahora, básicamente, vamos a hacer exactamente lo mismo Pero yendo, eh... Respetando todas las señalizaciones Y todo... Todos los límites de reducida y todo Solo quiero desearle suerte Contamos con usted Y vale, ya estamos aquí Estamos... Con... Como podéis observar, con el coche ya reparado Nos hemos metido el garaje Hemos salido... Hemos salido un poco más adelante que la otra vez Pero bueno, no pasa absolutamente nada El caso es que vamos a hacer las cosas en condiciones Vamos a hacer todos los stops y todo lo demás Así que... Vamos allá Y vamos a respetar todas las normas de la seguridad vial Así que ya sabéis No pasamos de 50 kilómetros por hora No... Bueno, millas por hora son ahí Pero vamos a tomarlo como si fueran kilómetros Y vamos a respetar todo lo que esté en nuestra mano Así que... Vamos allá Y... Adelante Bueno, esta salida la vamos a hacer... Vale ¿Veis? Aquí tendríamos que ceder el paso Venga, muchacha Oye, te vas a poner a hacer una foto ¿En serio? Hombre, eso en la vida real tampoco es que pase muy a menudo ¿No? Pero bueno Realmente... Eso es Bueno, bueno, bueno Tampoco te pongas... No te pongas tan nervioso Que no te he tocado, eh Venga Venimos aquí Vale Estupendo Y nos paramos De hecho, ahora ya sí que sí que tendríamos que conducir así Para ver el límite de velocidad Tenemos el semáforo en rojo ¿Vale? Lo que no podemos hacer es el tema de... ¿Cómo se dice? De los intermitentes Porque no hay intermitentes en GTA O sea, se ve que bastante han hecho Poniendo semáforos y señalizaciones Que nadie respeta Como para encima meterle los coches intermitentes ¿Para qué? Si la gente no lo va a usar Si las cosas son así En fin Vale, nada Aquí estamos Ya veis Lo que tardan los semáforos en GTA No extraña que la gente no lo respete También te lo digo, eh Vale, vale, vale O sea, se pone ese en verde Y nosotros que nos den por culo ¿O qué pasa? Mi personaje se está poniendo un poco nervioso Ahí moviendo las manos en el volante En plan de Oye, perdona Quiero que se ponga en verde de una vez Quiero que se ponga en verde el semáforito No quiero estar aquí 20 minutos O igual, antes he dicho Vale, ahí está Vamos allá Ya sabéis 50 kilómetros por hora, eh Vale, intentando respetar el carril también Esa es otra Vale, vamos, vamos, vamos Tic toc, tic toc A la izquierda Porque hay que meterse aquí Vale Aquí, esto No sé si hay stop No, no hay stop Vale Podemos pasar entonces Con cuidado Vale Uy, se va a poner un rojo Uf, casi me lo salto Vale Uh, pues no ha tardado mucho Este lo hemos pillado a tiempo Vale, venga, vamos, vamos, vamos Aquí tenemos que ir ¡Oh, mierda! Nos hemos metido por el carril equivocado Pues este nos obliga a ir a la izquierda Con lo cual Oye, a la izquierda que vamos Vale, y nos hemos metido por el carril contrario también ¿Veis? Si es que esto es un lío Venga, volvemos atrás Como que nadie ha visto nada Pim, pam, pim, pam Vale, volvemos aquí Volvemos aquí Volvemos aquí Vale, venga, venga, venga Mismo punto Vale Ahí estamos Parados Paraditos, paraditos, paraditos Entonces habría que ir por el lado de la derecha Correterle a la derecha Y luego cambiarnos a la izquierda Hmm Vale Esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba, eh Porque hay cierta señal Y ese se ha saltado Que se está saltando la gente los hemáforos Oye, oye, oye Vale, ahí está en verde Perfecto Vamos a la derecha Y aquí a la izquierda Eso es Nos cambiamos de carril Vale, porque si no Si nos cambiamos de carril a la derecha Nos obliga a ir a la derecha Como veis ahí en la isleta Vale Perfecto Estamos haciendo las cosas Cívicamente Y sin ningún tipo de problema Solo faltaba que encima nos pusieran una multa Vale Vamos adelante Adelante Ahí está El semáforo en verde Ahí adelante Uy, uy, uy Se nos pone en ámbar Venga En ámbar Ya sabéis que en ámbar Se pueden pasar los semáforos Aunque a mí me pusieron una multa Bueno, en realidad me pusieron la multa Por saltarme el semáforo en rojo Yo pensaba que el semáforo estaba en ámbar Y en realidad estaba en rojo Había cambiado ya Y no me había dado cuenta Y me cascaron Una multa bastante seria Con pérdida de puntos Y creo que eran 200 euros de multa Así que así No fue ninguna tontería Venga Nos cambiamos a la derecha Perfecto Vale No sobrepasemos el límite de velocidad Ya sabéis Vale Pillamos el semáforo en verde Perfecto Muy bien Vale Y frenamos No le demos al coche de adelante Que encima habrá que hacer un parte Vamos Que ya se ha puesto en verde Que llego tarde al aeropuerto Que llego tarde al aeropuerto Que pierdo un avión Uy, uy, uy Ese cambio que ha hecho ahí Muy feo, eh Muy feo Vale Marcamos a la derecha Bien Vale Perfecto Aquí tenemos un problema Con el hombrecillo este Vale Y ahora evidentemente No podemos meternos por el camino Que hemos ido antes Porque en realidad Tendremos que seguir las Nerves viales Así que hacemos una A la izquierda Perfecto Nos cortamos Muy bien Vamos a ir por el retrovisor Perfecto Ahora sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos aquí un coche Delante Realmente Respetando las Señales Tampoco es que haya ningún problema En cuanto a A los límites de velocidad Vale Podemos pasar Porque realmente Como hay que respetar Todos los O sea Los coches Y los semáforos Y demás Casi no hay tiempo Tampoco para O sea Sitio para Correr mucho Lo cual es una realidad Así que Tampoco sé Porque estoy conduciendo En primera persona Pero bueno Vale Aquí Nos metemos a la derecha Vale Con cuidado Muy bien Y a ver Si nos abren la puerta Vale Teóricamente La barrera Nos la tendrían que abrir Cosa que no hacen Vale Perfecto Y ahora aquí Ya si que le podríamos Meter un poco De zapatilla Vale Ahí está Y Tiempo Vale Estupendo Bueno 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 Pues ya habéis visto El resultado ¿Verdad? Evidentemente Es mucho mejor La forma de conducir GTA No cabe la menor duda Porque Realmente Es la forma En la que Se puede jugar Más a gusto Eso Vamos Nadie se plantea O casi nadie El jugar Al GTA Respetando las normas De la su vida ideal Pero bueno Experimento concluido Y nada Pues simplemente Era un vídeo Un poco chorra Pero que Sin más Tenía curiosidad Por hacerlo Así que me despido De aquí Y volveremos pronto Al canal Con un nuevo vídeo Así que Hasta mañana Adiós Adiós